En la facultad, en la UCA, en la Universidad Católica también, en el colegio también era religioso, de monjas, era el Misericordia, después en la Universidad Católica, primero empieza a hacer ciencia política por accidente, ella iba a empezar a estudiar abogacía, cuando era el día de inscripción había una cola larga en abogacía y mientras estaba esa cola larga, se puso a mirar la carrera, la ventanilla de al lado, que había poca gente, y empezó a mirar el programa. Y ahí le gustó, fue la primera, digamos, le gustaron las materias y se cambió de carrera a ese instante. Y en la Universidad Católica también fue haciendo todo un proceso con la política, pero más desde el lado de la gestión. Ella no veía quizá la política como lo vio más de un principio su ex marido, su ahora ex marido, Ramiro Talaferro, que él siempre desde chico soñaba con ser intendente de, en su caso, Morón, que llegó a ser finalmente, porque él era de allí, él también iba a un colegio religioso, pero donde sí la política, él había mamado de chico, el peronismo, peronismo puro, desde chico el padre le ponía a Ramiro Talaferro la marchita en el disquito, él lo agarraba y lo ponía, pero en la época del proceso decía que mirá, hay que guardar esto porque ahora no se puede escuchar. O sea, tuvo un proceso peronista que también después le sirve a María Eugenia, Vidal, más de grande, porque como yo digo, Vidal toma características para mí del peronismo clásico, de la democracia cristiana, y del liberalismo para formar lo que podría llegar a ser lo que veríamos hoy como Vidalismo. Claro.